El lleno de orgullo, Fernando Botero Hace dos siglos, uno de los oficios de campesinos e indígenas Era transportar a sus espaldas personas sentadas en una silla También llevaban mercancías o simplemente flores Hoy en día, solo se cargan flores y ese es el orgullo más representativo de Antioquia Cuando los santalenitas vivimos el desfile, porque así es Nos sentimos orgullosos, nos encanta que haya mucho público Lo que más nos agranda o nos hace sentir muy bien Es que el trabajo al que dedicamos más de un mes o casi un año También con la preparación de las flores Todo el mundo lo disfruta, muchas personas tienen acceso a él Entonces es algo que nos emociona tanto Por eso es que cargamos las silletas y lo hacemos con la alegría que lo hacemos Los silleteros cada año se dan cita para hacer el desfile más tradicional de los antioqueños Generaciones de silleteros han desfilado por las calles de Medellín En el año 2003, el desfile de silleteros es declarado Patrimonio Cultural de la Nación De esta forma, el país reconoce a las personas y costumbres relacionadas con el cultivo de flores en Antioquia Es importante conservar la tradición de las silletas porque es conservar nuestra historia El saber de dónde venimos y es algo que tenemos que llevar todos los silleteros Por ejemplo, mi historia es eso, mi historia es desde niño hacer silletas con mis padres Aprender también de mis abuelos y de mucha gente del territorio Entonces es conservar la historia del territorio, de los abuelos Y transmitirla también a las nuevas generaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!